Isaías 63. ¿Quién es ese que viene de Edom, de Borrá, con ropaje teñido de rojo? ¿Ese del vestido esplendoroso, y de andar tan esforzado? ¿Soy yo que hablo con justicia, un gran libertador, y por qué está de rojo tu vestido, y tu ropaje como el de un lagarero? El lagarre pisado yo solo. De mi pueblo no hubo nadie conmigo. Los pisé con ira, los pateé con furia, y salpicó su sangre mis vestidos, y toda mi vestimenta he manchado. Era el día de la venganza que tenía pensada, el año de mi desquite era llegado. Miré bien y no había auxiliador. Me asombré de que no hubiera quien apoyase. Así que me salvó mi propio brazo, y fue mi furia la que me sostuvo. Pisoteé a pueblos en mi ira, los pise con furia e hice correr por tierra su sangre. Las misericordias de Yahvé quiero recordar, las alabanzas de Yahvé, por todo lo que nos ha premiado Yahvé, por la gran bondad para la casa de Israel, que tuvo con nosotros en su misericordia, y por la abundancia de sus bondades. Dijo él, de cierto que ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán y fue él su salvador en todas sus angustias. No fue un mensajero ni un ángel, él mismo en persona los liberó. Por su amor y su compasión él lo rescató. Los levantó y los llevó todos los días desde siempre. Mas ellos se rebelaron y contristaron a su Espíritu Santo, y él se convirtió en su enemigo, guerreó contra ellos. Entonces se acordó de los días antiguos, de Moisés su siervo, donde está el que los sacó de la mar, el pastor de su rebaño. Donde el que puso en él su Espíritu Santo, el que hizo que su brazo fuerte marchase al lado de Moisés, el que hendió las aguas ante ellos para hacerse un nombre eterno, el que les hizo andar por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezarán. ¿Cuál ganado que desciende al valle? El Espíritu de Yahvé los llevó a descansar. Así guiaste a tu pueblo, para hacerte un nombre glorioso. Observa desde los cielos y ve desde tu aposento santo y glorioso. Donde está tu celo y tu fuerza, la conmoción de tus entrañas. ¿Es que tus entrañas se han cerrado para mí? Porque tú eres nuestro Padre, que Abraham no nos conoce, ni Israel nos recuerda. Tú, Yahvé, eres nuestro Padre, tu nombre es el que nos rescata desde siempre. ¿Por qué nos dejaste errar, Yahvé, fuera de tus caminos, endurecerse nuestros corazones lejos de tu temor? Vuélvete, por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. ¿Por qué el enemigo ha invalido tu santuario, tu santuario han pisoteado nuestros opresores? Somos desde antiguo gente a la que no gobiernas, no se nos llama por tu nombre. Así rompieses los cielos y descendieses, ante tu faz los montes se derretirían.